Hoy estoy aquí para contaros todas las novedades del canal Jaim Merengue, dentro vídeo Muy buenas y bienvenido a Jaim Merengue, bienvenido a tu canal madridista Hoy va a haber dos vídeos, este y el de la previa del Elche Real Madrid Vídeo que no te puedes perder, pero este vídeo es para anunciarte varios cambios que te dije en el vídeo de ayer De la gala del Balón de Oro, vídeo que te recomiendo, por cierto te dejo el enlace aquí arriba para que le eches un vistazo Que analizamos los premios de Messier, de Courtois, de Alexia Putellas, etcétera, etcétera, etcétera Pero como te digo, estamos aquí para analizar todos los cambios que va a haber de aquí en adelante en Jaim Merengue Lo primero, y como ahora has visto al entrar al canal, y si no te invito a que lo hagas, es que ha cambiado el logo Este es el nuevo logo del canal Jaim Merengue, yo creo que al final lo que hemos buscado es lo mismo Pero mejorándolo un poquito, modernizando un poquito el canal Amén de este logo, el banner va a ser el siguiente que vais a ver a continuación Este va a ser el nuevo banner que también lo habéis visto en la intro Intro que por cierto también es nueva Quiero que abajo en los comentarios me dejéis la opinión que tenéis al respecto con estas novedades Y luego se vienen tres secciones nuevas al canal, ni más ni menos, tres secciones nuevas Primera sección nueva, sección que saldrá los lunes, sección de preguntas y respuestas Sé que la queríais y aquí la tenéis Si alguna vez se junta con algún partido de Champions, en el mismo vídeo unificaremos Las preguntas más interesantes que hayan llegado durante la semana Con la previa del partido correspondiente Para que yo conteste a tu pregunta durante toda la semana me tienes que dejar tu pregunta Pero previamente me tienes que poner el hashtag Jaim Merengue Es decir, hashtag Jaim Merengue seguido de la pregunta que tú quieras Te lo iré recordando en todos los vídeos que vayas subiendo de ahora en adelante Insisto, cada lunes que es algo que no te puedes perder a partir de las 23 horas de España Bien, segunda sección que vamos a sacar aquí en Jaim Merengue La sección podcast, mi podcast del Real Madrid Una sección en la que vamos a estar cada jueves Hablándose una sección en la que no va a haber vídeo Evidentemente solamente va a ser sonido Hablando de la temática relacionada con el Real Madrid Con el mundo del fútbol que indirectamente toque por supuesto al Real Madrid Que esté a la orden del día Lo haremos, insisto, en formato podcast Para que me dejéis en los comentarios todo lo que queráis Ahí también podéis aprovechar para dejarme preguntas para el preguntas y respuestas del siguiente lunes Es decir, lunes, preguntas y respuestas Jueves, podcast Y para terminar, el mes que haya mundial Únicamente sección que va a durar un mes Pero que va a ocuparla íntegramente Sección del mundial Qatar 2022 Donde analizaremos lo mejor de lo que suceda en Qatar Resumiendo, lunes, sección preguntas y respuestas Hashtag Jaime Rengue Seguido de la pregunta que quieras que te conteste Jueves, podcast Mi podcast de Real Madrid Y a partir de finales de noviembre Principios de diciembre Vamos a estar con una única sección Que es la sección del mundial de Qatar 2022 Estas son las novedades que traemos al canal de Jaime Rengue Porque lo que quiero es que cada día disfrutes más Que cada día sea mejor Porque este es tu canal, ya lo sabes Es Jaime Rengue, es tu canal madridista